Bueno, a mí me exigieron de que yo pague un alojamiento del señor administrador. No lo hice a su debido momento porque, bueno, yo pensé que esto iba a seguir su curso normal. Pero me vi en la necesidad de pagar para yo poder con ese documento defenderme. Claro, yo he pagado unos pedazos del señor administrador, ahí yo he solicitado una factura. Nosotros en realidad estamos indignados porque, mira, acá el señor Ronald y varios robedores que venimos desde tan lejos, yo soy de Villarrica, nos dicen y nos pasean que mañana, que pasado, y sin embargo de por medio mandan a otras personas porque esas personas, mira, no voy a dar nombres ahorita, en su momento ya la consejera se va, ella tiene ya el audio, lo que se ha hecho ese día, pero dicen que, o sea, esa coima se van a repartir el administrador, el gerente, el, ¿cómo se llama? El abogado también dijo, ¿no? El asesor legal y el señor Hugo Panés. Inclusive ahí está el señor Ronald, le han dicho, no denuncien por favor, no hagan esto público. Pero, ¿sabes a cuál? Ahí la consejera en sus manos están los pagos que ha salido de un señor que el mismo administrador, a mi persona, me dijo, señora, si usted es de Villarrica, pásale la voz, hay una persona de Villarrica que está sobrevaluada, son los precios. Señora, ¿usted le ha pedido que pague una coima para que le paguen? A nosotros sí, a los tres nos han dicho que... ¿Cuántas las tienen que pedir quién? Nos han pedido al señor Ronald, al mí, cuatro mil, al señor Ronald tres mil, al otro también tres mil. Dice que eso se van a repartir el administrador, que él no puede ir directamente...